Hola gente, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien el día de hoy, soy un feliz nuevo con ustedes presentando un nuevo video para el canal y esta vez The Racing Evil 7 parte 4 Esta vez no usaré mi cámara porque tuve un accidente, pues me estaba rasurando y me corté una parte del labio pero no importa, solo me rasura un poco los pelos que tengo ahí en mi barbilla y pues como se ven tan feos entonces quise quitármelos y digamos que terminó muy mal Bueno, parece que hemos encontrado aquí un documento muy importante así que vamos a dejar voy a cayer un poco para que ustedes también puedan leerlo y entender Muy bien, ok, este, parece que, ¿se acuerdan que les había dicho que falta aquí un cassette, o sea un video? Pues no lo encontramos y ahora, espera, el teléfono acaba de sonar así que voy a contestarlo Sí, buenos días, una noche Hablo con Zoe ¿Qué? ¿Qué es lo que necesitas que me haga? ¿Es que me ayudara a salir de aquí? Sí, ahora escuchen de cuidado, Ethan Mi familia y yo, nuestros cuerpos están contaminados No puedo creer la propiedad si lo salgo Y lo mismo pasa con Mia ¿Hay alguna manera de salir de aquí? Necesitamos el serum Debería aclarar lo que sea dentro del cuerpo Así que no estés tan distinto Es una maravillosa No sé, no sé, no sé No sé, no sé Pero tengo miedo de que mi madre haya escondido algo dentro del viejo En algún lugar Entonces, si obtenemos esto, ¿puedo ayudarme y podemos salir de aquí? ¿De acuerdo? Y así lo puedo La vieja está cerca del agua, no puedes perderlo Ok Solo espero que puedas lidiar a mi madre ¿Tu madre? Cuidado Están buscando por ti O sea que ahora Nos vamos a enfrentarnos a la madre De Zoe Porque ya lo dijo O sea, pongámonos en mente que ya matamos a Jake Baker Y ahora lo que nos falta es a la madre Y tal vez después al hijo Pero si hablo de la madre es porque el siguiente bot es la madre Muy bien chicos Este no Pero aquí habíamos venido ¿Recuerdan? Sí, claro Aquí estaba la puerta esta de lo que abrió los perritos Las cabezas de los perritos Y ahora parece que debemos encontrar una nueva salida Y por lo tanto Pienso yo que deben estar a los bordes de esta ¿Qué diablos es esto? ¿Un jardín? Espera No Parece que tiene eso seguro Y por lo tanto Creo que puede abrir esta puerta Debería necesitar unas llaves Pienso yo Esto es Pólvora Bien No lo necesito la verdad Puede que haya aquí otra cosa más Este lugar se me hace muy conocido Ah sí Recuerdan aquí Creo que en la parte 2 del video De nuestra serie que hicimos Nos tocó manejar a Mia Y recuerdo estos muñequitos de aquí que pasamos Pero en ese tiempo era más tétrico Ahora no Ya le ha pasado ya 3 daños Así que puede decirse que ya He perdido toda su esencia de tétrico Y ahora está abandonado Más abandonado que antes Muy bien Este Necesitamos Encontrar una nueva salida Sí ¿Es este lugar que suena? Ah Un abejo Ah un abispo gigante Muere Muere maldita Ya se fue Bueno Recuerdo ahí que apareció la niña Y aquí dice que no subas Ah Parece que hay una culmena de abejas Ah me está siguiendo No me sigue más Qué raro Muy extraño No recuerdo que conmí había un panal de abejas Matándonos Queriendo nos matar Diría yo que Ha pasado tanto tiempo Que ya No se sabe como las Los insectos llegaron hasta acá Ay corre 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 Si pican Si pican Ay pican duro Corre Ay Esta puerta Me acuerdo que Conmía No habría Pero ahora sí Y sin llaves Oh ¿Qué es esto? ¿Y esto? Ay Chucha Que eran gusanos Ay Ay Puta madre ¿Es en serio? Parece que hay insectos por todos los lados de aquí Y no se puede Ay 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 Vamos a matar Corre 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 Ay Dios Ay No tengo tanta vida Voy a morir Bien No parece que hay otra salida Por acá Oh He encontrado un mapa Esto Clóset Recuerdo esto Claro Aquí recuerdo que estaba la araña Y parece que ya no está la araña Parece que alguien removió la araña Puede ser esa vieja que nos quería matar anterior vez Está aquí las llamas Pero no tengo nada de espacio Así que necesitaré Descartar algo creo yo Oh no espera Parece que hemos encontrado la En la maleta Donde podemos guardar nuestras cosillas Y Sí También podemos guardar la partida Muy bien muchachos Tenemos que Descartar algo O sea Guardar aquí en la maleta Para poder Continuar O sea Hay cosas que sí nos sirven Pero hay otras cosas que no Por ejemplo La pólvora no nos sirve Ah Y hemos cambiado la pistola Rota Por la buena Porque me confundí O sea Recuerden que había sacado Una pistola rota De la caza rodante Y no servía de nada Y me olvidé de cambiar Muy bien La pólvora como siempre No nos sirve Pero todavía no sé Cómo funciona eso No sé cómo cambiar Veamos qué más puedo hacer Necesito más espacio Así que Tendría más cura Oh Una maleta ¿Qué habrá dentro? Ah Espacio más grande Perfecto Y un trofeo ¿Qué más puedo hacer? Creo que estoy preparado Para sufrir Muy bien Ah Tengo ya espacio Para lanzallamas Así que Diría que Lanzallamas Está estropeado Así que Creo yo que necesitamos Otra herramienta más Para poder completarla Porque recuerden Que conmigo No se podía Ni siquiera agarrarla Ni siquiera guardarla Pero con Nuestro querido amigo Ethan Si se lo puede hacer Pero aquí Dice que Falta la araña La pieza de araña Y no sé dónde está Parece que Esto no es compatible Con 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 el cuadro Ya que Este pequeño volante De una bicicleta No es demasiado grande Recuerda que Si Cojo la araña Se puede abrir Una pequeña Compuerta Ahí secreta Y es lo que Necesitamos hacer Para poder pasar Está toda cerrada No hay nada Ah ¿Qué es eso? Ay chucha Ah Muérete Se mueren ¿Por qué se mueven tanto? Hay que se mueren Ay Ay ¿Dónde está el panal? ¿Hola? ¿Pero de qué había pasado? Pero no había nada Aguanta 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 Ah ¿Dónde está la puerta? Por Dios Qué ciego Muy bien Vamos a continuar Por esta puertilla De aquí Ojalá esté abierta Espero que esté abierta Por si no Ah Muerte Ya 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 está Nada más que Por aquí Hay una planta Hmm Sabía que la cojo Es que necesito espacio Ah Perfecto Parece que Nuestra lanzallama Ya está completo Porque ya veo Que tiene munición Tiene tanques De aerosol Es una buena forma De hacer un lanzallamas Un lanzallamas Casero Pero miren eso Es lo más inteligente Que he visto Ay 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 Chucha Madre Acuéranse Putos Muera Bien Parece que hemos ya matado a todos Y podemos No No Podemos Maldito espacio Tengo Un espacio Demasiado Limitado Así que No me da Mucho A Escoge Lo que necesito A ver Podemos Aquí tenemos Una 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 No El problema Es que hay Muchos de esos Panales Y por lo que noto Se me acaba Muy rápido El aceite O ¿Qué generarios Hablo ahí? Gas Y algo más Si No Si esta cosa No mata lo más Tanto posible Estas abejas No van a matar Eso es lo más Obvio ¿Qué puedo decir? Mierda Muérente Tenemos aquí Aceite Sólido Esto es como La munición De las Llamas Oh Oh Ah Muere El problema De las Llamas Es que No 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 da A todo Un área Es como Que Un área Un cierto Espacio Elimina Los insectos Pero lo demás Todavía queda vivo O podría ser Un bug Parece que no hay nada más Por aquí Creo que me he perdido Ahora No sé Dónde Aquí Ay Mierda Muérete Uy No ¿Qué es esto? He encontrado una pequeña lonchera Ay Que asco Están insectos Están gusanos Por aquí había pasado antes Pero no hay nada ¿A dónde tengo que ir? No sé Espero saber Ay Dios No joda No joda No joda Es en serio Ya se cagó Dios Me van a matar A ver muchachos Tenemos aquí Esta sustancia química Pues ya le combiné Y ahora sí Creo que Poderle combinar A ver No joda Qué chuchas Parece que algo malo aquí pasó Porque no puedo utilizar esto Para Para mi lanzallamas A ver no entiendo qué pasa Qué diablos es esto Es como Si fuera Un foco Qué diablos Es un petardo Es una Es una Una munición para lanzaganadas Que no No lo tengo Pero ¿Y ahora qué? O sea Convertí algo Que no debía hacer Nunca debí haber utilizado Esa cosa roja ¿Y ahora qué? Ah Espera Me parece que sí valió Eso era el truco Y no debí haber Esta nueva Demunición de lanzallamas Créanme Que solo era un disparo De escopita Y abrió Así que nos dio Muchas facilidades ¿Qué diablos? Oh dios mío Eres tú La loca Ya no confío en ti Oh dios mío ¿Dónde la vio eres Por favor? ¿Qué diablos? ¿Te preocupes si me Pobre mami Por un poco? No solo Estén ahí ¡Fíjate algo! ¡Ethens, help! Qué diablos ¿Escucharon eso? O sea El muchacho se quedó Como que Haz algo O sea Como que Una cara de expresión Una expresión Como que En serio Tienes que salvarla O sea Ni un loco Diría eso ¿Y será contaminado? Bueno ¿Quién sabe? Tengo que ir a averiguar Ahora lo que nos toca hacer Es asesinar A la madre A la madre Baker A la señora Baker Para poder continuar Ay puta Esta vieja loca Ay Cállate Cállate Toma No más arañas Aléjate Aléjate Ah Veamos que hay aquí Basura Oh mi Dios Estoy cerca de aquí Ah 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 Cambia Cambia Corre El problema El problema es que Oh Miren eso Me picaron las arañas Y me han dejado Granos ahí Qué realidad Déjate Mierda Muitas arañas asquerosas Arañas voladoras No puedo utilizar Ay Ay Estupida Aguanta Aguanta Ya Continuemos 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 Vamos a dejar aquí La arañita La que necesitamos Para poder continuar Contra Eh Contra esta puerta secreta A ver Cómo emociona Esto Hemos de tener Muchos problemas Aquí Espera Espera Creo que lo tengo Válgame Dios ¿Dónde? ¿Cómo era esto? No Me está posicionando Por lo menos O sea Digo que está al revés Esto Ahí está Exacto Muy bien Este era Un pequeño pasillo Cerrado Teníamos que cruzar Ahora recuerdo Que con esto Mía Era muy complicado Porque La señora Ve que no No debía vernos Y espero que no Vuelva a pasar esto Ay Diablos Insectos Ah Qué asco Cualquier tipo Que tenga fobia A estos insectos Se puede morir Y más Si tiene Las gafas Del Playstation VR Bien Tengo algo De espacio Pero Creo que no voy a hacer Nada todavía Listo Veamos Qué puedo hacer Aquí Se ha de lanzarme Pero es que Recuerdo que comía No era Necesario O sea Nos lanzamos Para que esa vieja Nos atrape Espero que Comita No pase Esto Parece que esa cosa Funciona Como una manivela Porque Tiene Cara de ser Una manivela Ay Dios Es insecto Otra vez ¿Por qué Pienso yo Que ese insecto Es como la cámara De la vieja O es como Una cámara Espía Que toda la visa ¿Qué les dije? Muy bien Ha sido un pasillo Secreto Debajo del agua Y lo hemos vuelto A tomar Por si acaso Porque Si recuerdan bien Hay un lugar Que no podíamos entrar Y Pienso yo Que para eso sirve Ay mierda Más ovejas No quiero más ovejas Otra ovejita Por aquí Parece que no Ay vieja Loca Corre 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 ¿Por qué no corre Esa vieja? Ay mierda Corre 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 No entiendo Cómo lo hace No nos persigue Pero nos lanza Abejas No quiero Que me naces Abejas No va a entrar Por aquí ¿Verdad? Bien chicos Donde yo les digo Que había que entrar Es en En la otra puerta Diaros Maldita porquería No funciona Es que quiero eliminar Esas abejas De ahí Porque nos van a joder La vida O lo que podemos hacer Es correr Ay mierda Ay mierda Se va a hacer Ya me vio Ya me vio Ya me vio Ay diablos Parece que nos hemos metido Un gran Arrolla Ahí está Porque el idea Que no sirve Para nada Y si no cambio Algo aquí Nos vamos a Quedar de largo Podría Podría Usar La pistola E irme corriendo Pero Ustedes saben Que Con esa pistola No se cuenta Para nada O sea No mata Nada Es que Opete De nuestra Única amiga Bien Debo ser Preparado Para poder Seguir Corriendo De aquí Así que Corre Ay Espérale No Muérase Corra Corre Oye Me muero Donde estaba La puerta Aquí no Me parece que La La he hecho Que desaparezca De mi vista Eso espero Que me aparezca Detrás Adelante ¿Qué es de aquí? Sí Es de aquí Muy bien Hay que escapar De aquí lo más Más posible Antes de que Esa vieja Venga Ahí parece que Está atrás Mío Y Ahora Ah Puta madre ¿Es en serio? No joda La vieja Idiota Ah Muérete No explota No es como la otra No explota esta Sigo así Me voy a matar Es obvio Que necesito Las llamas Ah Mierda ¿Cómo entró? Carajo A ver Lo más rápido Lo más rápido Lo más rápido posible No No hay No hay tiempo O sea Son estos tontos bichos Que no me dejan en paz Es obvio Es obvio 100% Que debo Que viables ¿Dónde estás? Es obvio Que necesito Las llamas De algún modo De lugar Debo encontrar Sé que debe haber Algo aquí De gasolina Sólida O aceite Sólido Para poder combinar Con el proceso Químico Y tener Ya un Arios Al nuevo Ahí Están Ahí Están por todos lados Ah Corre 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 Vamos No me vamos No me vamos Me van a matar Me van a matar Necesito algo Que no yo Que no funcione Pues no sé cómo Siento que Me voy a atascar aquí No quiero repetir todo Es obvio Que Tuve un error Que yo cometí Pero debe haber Alguna forma ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Ah no 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 Aléjate No Estoy corriendo Tanto Así que Es obvio Que ya me van A matar A mí Ay Diablos Dios ¿Por qué no están Tampoco Que munición Por aquí No había Buscado Bien Puede que Hay algo Por aquí Parece que Lo tenemos Bien Listo Tenemos ya munición Por nuestro Nuestro lanzallamado Así que Es hora de atacar Ay mierda Alfre Ay Dios Que susto Aguanta Ay Por un momento Crick Había hecho Otra bomba Para lanzaranadas Y no para Lanzallamas Muy bien Ahora estamos preparados Para poder seguir Con nuestro camino Vamos a matar A ese panal De abejas Que está Ahí Donde necesitamos Poner La manivela Y puede continuar Así que Muera Puto Una vez Hecho esto Quedaron Dos amigas Sobrevivieron Las amigas Así que Vamos en efecto A estos manes Y podríamos seguir Tranquilamente Ah Nos llevarán No sé Nos acaban De regalar Un vaso De medicamento Que diablos Ah Las llaves De cuervo Perfecto Muy bien De algunas maneras Nos han dado Así que Tenemos ya Una nueva llave Que era Llave del cuervo Ah Y otra vez Tú A ver Aquí Así que Pienso Que debemos Abrir la puerta Que está A la entrada La que abrimos Con Con La escalera Secreta Ahí está La vieja Fíjalo Te voy a matar Muérete Vieja Quémate Sufre Bla 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 Muy bien Vamos a continuar Por Aquí Crucemos Este puentecito Y vamos A abrir La única puerta Con cuervo Que hay Aquí Recuerdan Que también Hay en la mansión Dentro de la mansión Así que Ay puta Merda Víjate ¿Cómo el diablo Llegó tan rápido Allá Ay no No Muévete Ah Esto es ¿Verdad? Oh Oh Parece que he caído Muy mal Y me va a matar Ya 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 ¿Y ahora qué? Ah Debo Seguir Aprovechando De aquí Ay Dejate Vamos Escapa Dejate Me Dejame Vamos Bot Vamos 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 ya es, ya es, ya es ¡Déjate! ¡Ah! ¿Por qué no se muere? O sea, no puedo atacarle con nada Dios, lo alejame ¡Dios, lo alejame! ¡Dios, Dios! ¡Ah! ¡Dios! Nos habíamos quedado Vamos a tratar de mandar a esta tipa Ay, espero bueno ¡Dios, Dios mío! ¿Será que puedo dar en el foco? Y si le doy en el foco, ¿será que se va? Siento que eso llama las moscas ¡Alejate! ¡Alejate! ¿Me escuchas? ¡Alejate! 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 ¡Ay, mierda! ¡Alejate! ¡Alejate! No aprendes, ¿verdad? No, no le da No le da, no le da No le da, no le da No le da, pero no le da ¿Se murió? A ver si puedo subir ¡Ah, ya! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Ay, no, no, no! ¡Muerte! 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 ¡Quémate, viva! ¡No, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Yo voy aquí en el tiempo! ¡Qué diablos! ¡Qué asco de viejo! ¡Qué diablos! ¿Dónde salió tanta agua? ¿Será que le maté? Espero que lo haya matado porque si no... nos va a ir peor Ok, por fin pude abrir esta puerta Ah, ¿y esto qué es? He entrado a una habitación No sé de qué es ¿Y esto? Un feto Macabro ¿Pero esto qué es? Parece que habla de Una poción Para poder salvarnos Hola ¿Por qué es tan gracioso? Bueno, parece que ahora saben, necesitan nuestra ayuda, así que debemos... Salir de aquí lo más pronto posible Ya vamos a ir una escapadita por aquí No sé... Muñecudo No me sirve un muñecudo Espero no volverme a tomarme con esa vieja loca ¿Qué es esto? Hola, hola... Hola, hola, hola... Muy bien... Veamos qué puede ver por acá Ah, encontré un muñequito Este... ¿Qué es esto? Eso no entiendo Parece... Es como... Un momento... Esa lámpara... Es casi idéntica a la que tenía la vieja ¿Será que necesitamos verla otra vez? Oh, diablos... Oh, diablos... Descansa además por acá ¿Y ahora? ¿Qué podría hacer? Eso sí, alguien que me explique Diablo, las puertas o las ventanas se mueven No entiendo qué es Pero hace mucha presión Veamos... He ido por todo lado buscando alguna salida Pero no hay ¿Qué diablos? Al parecer la vieja salió por ese hueco de ahí O sea que está viva Y hay que encontrarnos de nuevo con ella Pero ahora no quiero Porque no tengo nada de munición Y necesito buscar munición Creo yo que es hora de encontrarnos con Zoe Y que nos explique qué debemos hacer Y cómo preparar el suero para poderlos curar Bien, está abierto Solo espero que no salga Como una loca ahí al frente de nosotros Maldita vieja ¿Dónde está el cochecita? Ahí está Bien Zoe dijo que nos iba a esperar aquí ¿Será cierto eso? No veo nadie ahí Estuvo cerrado Ni siquiera nos dejó la comida hecha ¿Qué podrá hacer? Hola, Zoe Ya llegué aquí ¿No? Parece que no Veamos sobre así Tal vez haya algo secreto Parece que no hay nada más Bueno chicos Vamos a quedarnos aquí Y en el siguiente video Vamos a continuar con este episodio Que se puso más interesante Pues ya tenemos ya La fórmula del suero Parece que nuestro amigo Ethan Puede ayudarnos Preparando el suero Y poder salir de aquí Así que voy a dejar algunas cosillas por acá Para que en el siguiente capítulo No tengamos otros problemas Y a guardar Así es Bueno chicos Espero que les vaya bien Nos veremos en el siguiente episodio Adiós Adiós